Haz tío de esta vida en tinieblas, sin tus besos sin ti Y siento tu presencia en mi sueño, como si estás aquí Calla, cierra fuerte los ojos, besando con pasión Despierto, al romper el silencio, llevándose mi sueño, la lluvia y su rumor Soñaba, tenerte entre mis brazos, y al compás de la lluvia, su cuerpo se esfumó Lluvia que canta por mí, sabiendo que triste estoy Y el viento lleva hasta ti, esta canción Canción de un sueño feliz, que con sus gotas nubló Y al ver que sufro por ti, se lo llevo Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!